Bueno, esta tarde no comenzamos solo, porque ya tenemos una super visita, todos ustedes lo conocen muy bien, Daniel Stingo, porque nos va a aclarar absolutamente todas las dudas respecto a la posesión efectiva, a la herencia, qué es lo que es, qué puedo dejar yo, puedo heredar las deudas que tenía mi padre, yo cómo le puedo dejar mi casita a mis hijos, a uno de mis hijos, bueno, todas esas dudas que todos tenemos, Daniel Stingo, bienvenido. La idea es esa, la idea es que usted señora, que usted señor, se saque esas dudas que tiene de quién tiene que heredar, y mi señora tiene que heredar, y mis papás, y cuánto heredan, y cómo nos repartimos, y si no nos ponemos de acuerdo los hermanos, típicas cosas, ¿no? Aunque sea poquito, está clarísimo. Porque además la gente dice, ah, va a heredar una tremenda herencia, no, si se hereda la casa de los papás, se heredan, a veces las deudas también, como decía Connie, todo eso vamos a empezar hoy día. Un auto, por ejemplo, también se heredan. Todo eso, todo eso. ¿Qué pasa con las mascotas? La platita que está en el banco, también se hereda. Las mascotas, por ejemplo. Ah. Qué buen tema, también, ¿qué pasa con las mascotas? Todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre una herencia y una posesión efectiva? Muy buena. Mira, para empezar, a ver, lo que pasa es que cuando las personas se mueren, los bienes tienen que pasar a aquellos que los heredan, los hijos, el cónyuge o la señora o el marido. El cónyuge es la palabra jurídica, nosotros la usamos para decir la señora o el marido, cónyuge. Ya. Entonces, hay que hacer una posesión, posesión efectiva, o sea, que los bienes pasen y yo los empiece a poseer como heredero. Lo primero que hay que hacer, se mueran, hay gente que está 30 años y no hace la posesión efectiva, pero la recomendación de uno como abogado es decirle, se murió el papá, se murió la abuelita, se murió alguien que uno quería mucho, y uno entonces después ya hace la pena, llora, etc., hace el duelo y después hace la posesión efectiva. Ya, pero tú dices, Daniel, después se hace, claro, además que son momentos súper duros, momentos de mucha pena, momentos de duelo, entonces tú hablas de como un trámite, pero yo tengo que hacer ese trámite en algún lugar donde se hace. Entonces, la gente me pregunta a veces, ya, ¿dónde hago la posesión efectiva? Bueno, si su pariente que ya murió no hizo testamento, hay re poca gente que hace testamento, pero ahora hay más gente que hace testamento. La posesión efectiva se hace en el registro civil. Y cualquier persona me imagino que puede hacer un testamento, ¿no? Sí, todos tenemos derecho a hacer testamento. ¿Cualquier persona? Todos los mayores de 18 años tenemos derecho a hacer testamento, e incluso no tenemos que decir cuáles son los bienes. Uno dice, una de las cláusulas típicas es todos los bienes que aparezcan al momento de mi fallecimiento. Entonces ahí con eso una barca todo. O sea, para redactar, o sea, tal cual, colocas eso así y ya está. Y listo, involucra todo. Entonces, se muere un familiar nuestro, tenemos que hacer posesión efectiva. Si no tenía testamento, la persona que falleció lo hacemos en el registro civil. Pero suena como un poco engorroso, complicado. Y duro, suena duro. ¿Suena así o es un trámite fácil? Hay que ir a llenar, ir al registro civil a pedir unos formularios que hay que llenar. Ahora, alguien me va a decir, si yo fui al registro civil a llenar estos formularios, no entendí nada. Puede pasar eso. Van a tener que esforzarse un poco. Si la quieren hacer ustedes, van a tener que pensarlo, leer atrás, leer adelante, ir llenando este formulario. ¿Lo pueden hacer las personas? Sí. Cuesta también. Sería mentirle decirle, no, lo llega y lo hace. No. Si no lo quiere hacer usted, contrata un abogado que lo pueda hacer por usted también. Pero esto, o sea, ya contratar un abogado. Estamos hablando de que tiene un costo, ¿no? Si es que contratas a un abogado tiene un costo. Si lo haces tú, te esfuerzas, te quedas ahí en la noche mirando. Tengo que ver esto, tengo que poner los herederos, tengo que poner atrás cuáles son los bienes. Te va a costar un poco, pero lo puedes hacer. Lo pueden hacer. Cualquier persona está pensado para eso. Es un formulario que se hace. Está diseñado para que cualquier persona de a pie lo pueda manejar ella. Con un esfuerzo. Porque sería mentir decir, no, llenarlo casi de espalda. No, hay que pensarlo, hay que leerlo. Y después con los hijos, se puede hacer. Si no contratas a un abogado. Esa posición efectiva, tú la presentas en el registro civil. El registro civil le hace un estudio y te dice, ya, ahora tómelo y váyase, ¿a dónde tiene que ir? A pagar impuestos. Y Daniel... Tiene que irse a pagar los impuestos. Tú tomas y te vas... Yo siempre voy a la cámara, ¿cómo me sigue? Y esa posición efectiva, ¿qué es? ¿Qué es? Para la gente que se está sumando en estos momentos, ¿qué es? Bueno, te estaba contando un poco la tramitación. Primero en el registro civil, después te hace el servicio de impuestos internos, que te dice si pagas o no pagas impuestos. La verdad es que la mayoría de las posiciones efectivas en Chile no pagan impuestos. No se preocupen. O sea, posición efectiva en Chile no paga impuestos. En general, los que no, algunos pagan impuestos a la herencia, pero cuando son herencias muy grandes, muy acaudaladas, mucho dinero. Si tú tienes, se te murió tu papá y tienes una casita, no vas a pagar impuestos. Eso, pongámonos en esa situación. Si tú tienes, por ejemplo, son cuatro hermanos, se murió el papá, hay una casa y una casa en la playa, tampoco hay que pagar impuestos. O sea, ¿y a partir de cuánto uno paga impuestos? Por tramos. Es por tramos, entonces esos tramos, el impuesto interno te va a decir, no, usted está exento. Y te va de nuevo, voy a ponerme la cámara, que me siga la cámara, y me devuelvo a registro civil. Me dijeron que estaba exento. Entonces, te hacen otro documento y dicen, ya, vaya a inscribir la casa ahora y la posición efectiva al conservador de bienes raíces. Tú vas, la cámara me sigue, me sigue, voy al conservador y hago la inscripción. Toda esta tramitación la puede hacer uno, te va guiando la gente del registro civil, pero no es fácil, hay que esforzarse un poco. Si no, contratas a un abogado y te lo hace un abogado. Otra pregunta, yo tengo 85 años, ¿ya? No se te notan, ¿ah? No, no se le notan. Sí, muy bien. Porque he seguido los consejos de serie, puede vivir bien, vida saludable. Tengo 85 años y tengo tres hijos, ¿ya? Y mi marido ya murió, que me imagino que es la situación de muchas amigas que nos están mirando. Entonces, yo tengo mi casita, en la misma casita que vivió toda la vida, yo la tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me muero. ¿Uno de mis tres hijos es el que tiene que ir a hacer la posición efectiva? Buenísima pregunta, si te robes. Cualquier heredero, y no tienen que firmarlo a todos, porque me dicen, es que yo no participo. No, cualquiera de los herederos puede hacer la posición efectiva y entonces van a figurar todos. Entonces alguien me va a ir a mi oficina y me dice, sí, pero es que si va a ir mi hermano, me estoy llevando mal con él, él me va a excluir de la posición efectiva. No puede, señora, amiga, el registro civil los tiene a todos, con todos, todos, todos los parientes ahí anotados. Va a saltar al tiro. Usted excluyó a un hermano y el registro civil dice, perdón, usted excluyó a su hermano. ¿Y qué pasa con los hijos, por ejemplo, que nacieron fuera del matrimonio? El registro civil dice que es hijo tuyo, si es que está anotado como hijo tuyo y va a saltar. Todos aquellos, el registro civil hoy está en línea en todo, en todo, en todo. Entonces va a saltar y van a aparecer, cualquier heredero puede hacer la posición efectiva y todos los herederos van a figurar porque el registro civil va a saltar al tiro. Es decir, falta aquí alguien, falta aquí alguien, sobra acá el otro. ¿Qué pasa cuando hay un hijo que es como la oveja negra y no queremos, no queremos que salga ahí? La única persona que puede excluir a un hijo es la que está haciendo, la que va a dejar los bienes. Hay un trámite, por ejemplo, que tú tendrías que excluirlo de la herencia y eso es un trámite judicial que tienes que presentarle ante un juez, con un abogado, para decir, yo quiero que este hijo no me herede porque me traicionó, porque hizo alguna cosa. Por lo que sea. Por lo que sea. No es muy común.